Esa tarde, una lluvia de piñones, parecía que caía desde un cielo, color verde, igual que la esperanza y el follaje del árbol piñonero. Al viento en el follaje se lo oía entonar un tahil cordillerano, mientras iban golpeando contra el suelo, las lágrimas marrones de aquel árbol. Fruta y corazoncitos había nueva, los vi volar flecha de paz, mas si se clavan en la grieta de las piedras, los pehuenes con la vida volverán. Y al cumplirse otro ciclo, sueño vivo, madurado de lunas y de soles, he de regresar mientras exista, por sentir como caen los piñones. Será cuando la lluvia bendecida en abril, y estaré pues será tiempo de escuchar a las piñas reventando, y mis manos abiertas hacia el cielo. Fruta y corazoncitos había nueva, los vi volar flecha de paz, mas si se clavan en la grieta de las piedras, los pehuenes con la vida volverán. En Guilherme con la vida volverán, en Guilherme con la vida volverán. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!